Perdóname Esto no puede seguir Tenemos que terminar Me asomo a la ventana Está lloviendo Por dentro mi corazón Está sufriendo Volteo hacia ti Y miro en tu rostro Estás triste Y te aguantas un sollozo Me pregunto qué ha pasado En nuestras vidas De pronto solo es una rutina Es falta de atención Poco cariño Ha llegado a separar Nuestro destino Las horas del reloj Mis enemigas Me marcan Te traten bien Como yo te trate Y en las noches cuando ya Te duermas Ves es el ángel Que un día Que un día te regale Voy a extrañarte Te vas Y te llevas mi profundo amor Te recordar Te recordaré Siempre Siempre Solo espero que A donde vayas Te traten bien Te traten bien Como yo te trate Y en las noches cuando ya Te duermas Ves es el ángel Que un día te regale Ves es el ángel Que un día te regale Ves es el ángel Que un día te regale Baja Todaja Buenas Todaja Brincade Todaja